Hola, bienvenidos a todos a esta clase de parejas. Somos Pedro de Radiant Lealife y Maite de Mandala Blue Yoga. Esta clase de partner yoga que Maite ha mencionado. Vamos a empezar sentados en el suelo de espaldas. Esperamos que lo disfrutéis. Las piernas cruzadas y espalda con espalda. Vamos a espalda con espalda sincronizar nuestra respiración, así que vamos a tomar unos momentos para llegar a las piernas. Vamos a empezar. 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 Vamos a empezar esta atrapada. Vamos a empezar. la torsión. What you're going to do is with the right hand, coges la mano derecha and you try to reach the back side or knee of your partner. Y tocas la rodilla derecha, la rodilla izquierda de tu compañera, ok, now with your left hand, con tu mano izquierda, bring it to the outer edge of your right knee and find a twist. Y tocas la parte externa, la pierna derecha, respira en esta torsión, inhale, y entre min, exhale, hold the pose, go a little bit in. Y cada inhalación, estiráis la espalda, y cada exhalación va más profundo en la torsión. One last breath, inhale, and in the exhale release and come back to the center. En la exhalación, vienes al centro. Change the other side, so left hand to the knee of your partner, cambias de lado, right hand to your left knee, inhale, lengthen in. Estir al inhalar, exhale please. Y al exhalar, os ayudáis a ir más profundo en la torsión. Now we're gonna do a rounding the spine forward and she's gonna create an extension in the Vamos a crear un arqueamiento de la espalda, abriendo el pecho, de tal manera que el perro se va a inclinar. Se mueve hacia adelante. Y yo me tumbo en su espalda, lo podéis hacer de muchas maneras. Podéis coger también las manos, apoyar los pies, ir estirando los brazos hacia los lados. Con mucho cuidado, escuchando el cuerpo de tu compañero. Take a few deep breaths here. Respira profundamente, abriendo. Now, slowly, in the next breath, come back. La próxima inhalación, lentamente. Vuelves al centro. Now, we take an inhale here, lengthening. Inhalando, estira la espalda. And now, we change. Exhalando, cambia. How does it feel, Michael? It really feels. Está muy bien en las caderas. Es muy agradable para la persona que está abajo y para la persona que está arriba. You can communicate anytime with your partner to make sure that everybody is feeling okay. It's important. It's important que os comuniquéis. Que vuestra espalda baja se sienta feliz. Que vuestra espalda baja se sienta feliz. Que vuestra espalda baja se sienta feliz. Que vuestra espalda de su compañero. One more left breath inhale. Inhala. 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 y ahora vamos a presionar de nuevo y con eso vamos a levantar esto es muy difícil, intenta presionar fuerte contra la parte de tu palma eso te ayudará a levantar ambos a levantar antes de empezar asegurarse de que espalda con espalda están bien apretadas y os vais ayudando para subir, ¿vale? puede ser un poco... va a ser para alguien entonces todos presionamos presiona y aquí es la pierna la pierna, la pierna, la pierna ok, si has perdido, es ok, puedes contactar si os caís, intenta presionar de nuevo muy bien, es un high five sí, un high five ok, vamos a estirar los cuadriceps entonces tenemos la mano derecha en el antropuesto de tu palma y ahora vamos a estirar los cuadriceps vamos a estirar los cuadriceps entonces tenemos la mano derecha en el antropuesto de tu palma y ahora voy a estirar los cuadriceps y nos deja grabar la mano derecha y con el pie con la mano izquierda y ahora lo lleva a estirar los cuadriceps y ahora sentirse el estiramiento que hay un poco de contacto con los contarios Bring the hip towards your bum and try to find balance because it's easy to fall also if you are not stable enough. One more breath. And now release. Good. Let's change the other side. So left arm on top of the shoulder. Cambiamos de lado y nos aseguramos de tomar 5 respiraciones. Good five breaths. So bring the hip towards your bum, stretch your quads and hold the balance. Intentando mantener el equilibrio, trayendo escalón hacia el glúteo, estirando, trae respiraciones más. Breathing through the nose all the time. Yes. Trying to find balance. Third one, inhale. And now release in the head. Good. I hope you feel well opening the body. Now open your legs wide and that your mat. Abrimos las piernas, nada sancho de las perillas. Si no tenéis esterilla en casa, no pasa nada. Lo podéis hacer en el suelo. Yeah, you can do it in the floor. Yeah. So now. Hands forward. Try to touch your palms and shoulders. Lean forward. Feel the stretch in your back and the back of your legs also. a little bit too. Y, te activitas hacia adelante. En el esteramiento. En la parte de atrás de las piernas. Bien tus espalas. Use in your shoulders, in your arms. En tus hombros. En tus brazos. We pray here. Respira. Two more breaths. la última respiración and now slowly come back in the shoulders that's it now bring your legs together and we're gonna do the same open your legs but facing the opposite side one step away from each other so no bump to bump so kind of like this ok now we lean forward forward fold and try to catch with your hands your partner's hands maybe the four arms of the wrist and now the key is to lean forward and create a counterbalance this is a deeper one so you will feel more stretch in the back of your legs and your spine lo vais a notar más en las piernas en la espalda y podéis comunicaros también si el compañero necesita más one more last breath inhale exhale and now release and slowly come back poco a poco va soltando good y sube now hip back now back to back nos movemos espalda con espalda your feet hip width apart so superate your feet a little bit nos piensan la distancia de las caderas and what we're gonna do this time maybe we can do it this way so they can see much better open your arms to the side arms together los brazos hacia los lados con las palmas juntas and now everybody inhale use a lateral stretch again look to the sky feel the side opening y nos estiramos de lado a lado respirando exhale y nos estiramos and now again inhale inhalando subiendo exhale keep moving at your own pace inhale exhale inhale inhale cada inhalación sube y en cada exhalación vienes al centro one more última and come back to the center now we're going for a twist so inhale lengthening inhalar estira exhale twist yes this is a little bit more tricky so don't go so deep and come back to the center inhale lengthening exhale twist a little bit to the side un poquito más difícil mantener el equilibrio en esta so que no te falta you can soften your knees a little bit if you want que vayas tan profundo puedes soltar las rodillas inhale exhale inhale inhale again inhale exhale your knees soft twisting and the last one inhale and exhale okay now release the arms shut down good shake your arms a little bit after this stretching and we're going to work with the arms now so create some distance with your partner arms completely straight crea un poquito distancia con tu compañero y clina los brazos bien estirados okay and now the glee is now to lean forward with the whole body straight like a pole and bend the elbows and then you're going to kiss one side and the other side one cheek and the other cheek or your partner so it would be something like this inhale lo importante es mantener los brazos estirados y inclinarnos con todo el cuerpo vale y lo que vamos a hacer es como besar en el aire las mejillas de nuestro compañero okay ready inhale inhale bend the elbows dobla los codos in and out near the side inhale inhalando estiras exhalando inhale and now leading with the whole body pressing and coming back be doing this for a few times two more the last one se notan los brazos okay release shake it out good keeping this same distance open your legs a little bit wider than the yoga mat bend your knees logramos las rodillas what we call goddess pose in yoga and now extend the right arm also she's going to extend the right arm and we pon el brazo derecho lo estiramos y cojándose el antebrazo yeah we grab the forearm and now the other arm the same y el otro brazo igual and now lean back a little bit because we're going to inhale here inhalas y te estiras un poquito hacia atrás y exhalando marcha bend the knees and go down not so deep if you don't want a little bit like this now inhale up inhale exhale down finding some counterbalance between oh you're too much up and exhale inhale exhale inhale exhale now listen inhale you're going to release the arm that is on top and when you go down bring the arm behind you and find some kind of twist now straighten your arms and meet the arm again and the other arm now inhale here inhalas aquí exhale release sueltas el brazo de arriba y luego al inhalarlo pasas por debajo y vas moviéndote creando una posición yes very good inhale exhale exhale open the chest and abs keep doing this for a few more times continue more two more warming up the body come on okay very good release and shake your hands your legs a little agita un poquito agita un poquito okay maite you wanna play now with the warriors yoga yoga las voy a regalar en castellano y pedre las va a traducir al inglés entonces si tenéis unas perillas colocáis cada uno el pie girando hacia el frente el mismo pie so we'll stand up close to each other with the other edge of the foot almost in the edge of the yoga mat yeah so making sure that you guys are touching haciéndolo asegurados de que lo estéis tocando y hacéis un paso al frente grande yeah apuntando hacia el frente de la so we yeah we step to the front of the mat opening the hips yes this is the position of the legs of warrior two exactly vamos hacia al guerrero dos estiras los brazos lengthen your arms lengthen your arms and you bend the front of the knees y estiras con el brazo de atrás vas tirando de la persona para que entre un poco más profundo en la persona I'm pulling her towards me and she's pulling me towards her finding this alignment in your warrior too toma cuatro respiraciones man four more breaths y al inhalar subes la palma del frente y vienes al reverse warrior lift the hand and now go to your reverse warrior opening the side of your body breathe estira y estira la pierna del frente continúas con las manos entrelazadas y te preparas para ir adhita trikonasana continúas estirando el brazo de atrás so straight the front leg keep pulling the back arm eso da mucha estabilidad al pie de atrás y en la cadera de atrás bringing more stability bringing the hips back finding your trikonasana so now release cuando te sientas estable sueltas y tomas cinco respiraciones levantando el pecho five breaths for your trikonasana go as deep as you normally go and breathe inhalando muy lentamente vai subiendo yes inhaling and come back y desliz hasta el centro cambiamos el lado cambiamos este otro lado perfect so again step you change sides as you saw que los pies estén tocando y hacemos lo mismo invita a la rodilla de enfrente que se abra hacia el dedo meñique del pie yes opening the front knee to the side opening your hips tres respiraciones más a few more breaths y de aquí subes la palma de enfrente y vienes ahí con el dedo and go to your reverse open your side of your body breathe empiezas a estirar la pierna en frente straighten in the front leg te vas estirando te vas estirando vas estirando 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 the hips back and you keep lengthening forward cuando notes que estás estable sueltas a tu compañero yeah you find your trikonasana dos respiraciones más two more breaths inhalando poquito a poco inhaling coming back tu compañero me lo ayudaron bye bye vamos a venir a anatarayasana esto es como una mezcla el estiramiento de cuadrices el equilibrio todo junto vemos las guerreras ok the warrior 3 we're gonna try with warrior 3 for that what we have to do is lean forward perdón vamos a hacer antes en el guerrero 3 yeah so separe your feet with a bar los pies a la distancia de las caderas now go forward halfway and estira on top of the shoulder y coges los hombros de tu compañero this is already a deep stretch in the back esto es un estiramiento ya ya por si con trocundo en la espalda now everybody weight off your body into the left foot and start lifting the right leg behind you y los dos dejando el peso del cuerpo en el pie izquierdo y estiráis el pie derecho con los dedos que estira juntando frente a los dedos ok virabhadrasana o warrior 3 el guerrero good holding this requires a lot of focus and balance and strengthening your standing leg como vais a notar la pierna izquierda se pone fuerte enfocada and now one more breath and scale breathe y con cuidado now we go up for a moment to release yes ok let's do the other side you ready again lean forward hands to your partner's shoulders now remember weight of the body now to the right foot and start lifting the left leg ya ahora cambiamos find the balance de derecho del suelo if you fall come back it can happen to us also so no worries ya ahí no importa estamos jugando we're playing yes bien strong in the standing leg bien fuerte esa pieza derecha respira breathe hold it for two more breaths stay focused stay present and now slowly bring your leg down and release good that was strong cambiamos si quieres para natarayasana we're going for the dance approach natarayasana she's gonna explain in spanish and I translate venga esto es mucho poco mucha concentración con tu compañero focus concentración stay present empezamos vamos a hacernos de espejo mirror each other yeah we have to mirror each other empezamos yo con mi mano derecha pero con mi mano izquierda y en mi caso es el pie derecho el que está en el suelo el suyo va a ser el pie izquierda ok ok we do the same side yes we mirroring basically ok so I'm gonna bring my we're gonna start bending the right ring grab the right foot vale vale quieres coger el pie por dentro no por la parte de fuera sino por dentro y lo que queréis hacer lo que queréis hacer es con la mano que está en contacto como impulsado un poquito para que el compañero pueda ir más arriba vale y es el pie que va contra la mano de atrás para abrir la cadera y el pie ok so you push with your hands your partner's hand and now you bring it high and at the same time you lean forward press with the back foot into your hand leave your heart and find your expression of natalayasana dance it's a great opportunity to bring a little bit of eye contact eye contact podes aprovechar para conectar con vuestro compañero yes we are sharing not only this exercise but also the energy that we're moving together slowly release and bring your feet awesome yo siempre me lo paso muy bien con usted you're having a good time with me and I'm having a good time with you y menos mal que tenemos dos lados yes now we have to compensate so right hand my right hand with the left hand so we are mirroring again y por recordar escogerse el pie por dentro guard your foot the inner arch of your foot una cosita a veces lo que hacemos es una interna rotación del brazo lo que quita el hombro quieres hacer una externa rotación externa rotación of your shoulder no interna ok y aquí presionas con la mano lean forward look at your partner's eyes find the balance find your expression oh natalayasana dancer smile holy for two more breaths aseguraros de que estás respirando one more breath and slowly come back release your foot and shake your shoulders shake your arms shake your arms y puedes repetir otra vez si queréis después ok ok I think the next one is gonna be another standing pose and balancing pose tri pose ok so we're gonna be shoulder to shoulder vamos a venir a otro equilibrio entonces juntamos hombro con hombro so in her case it's gonna be the right leg you can bring for some people it's hard to bring it to the inner to the inner part of your thigh so this is also a tri pose could be here could be in the shin bone not in the knee not in the joint or a little bit higher against your groin so find your way si ves que no puedes poner el pie contra tu muslo no importa lo puedes poner contra el tobillo o contra el muslo nunca contra la rodilla o si puedes hacia arriba vale y aquí manteniendo el contacto now with the opposite arm con la mano palms together opuesta juntas las manos and with the other arm to the sky palms together con la otra mano palmas juntas encontrando el centro entre los dos ok so we are two trees together lengthening through the spine and through the arms but also rooting and ground down grounding down through the sole of the foot creating that stability solid like a tree y haciendo una especie de simbiosis entre estos dos árboles que sois ayudándos mutuamente respirando juntos and smile sonriendo claro hold it for two more breaths focus balance concentration it's always very helpful to look a point and stay focused in that point to keep your ground siempre ayuda a estar enfocado con la mirada en el punto and slowly now we release poco a poco va soltando good now we change the other side cambiamos ok first of all find a good foundation so you make sure that you're gonna be stable so press with the foot down muy importante encontrar una buena base en el pie que va a estar en el suelo now bring the other foot down or higher yes try to find shoulder to shoulder intentando encontrar hombro con hombro opposite palms together and the other together also inhale find the balance also by pressing a little bit to your partner that will help you to stay more stable and breathe funcionando un poco contra tu compañero es muy posible que te ayude a mantener el equilibrio steady gaze focusing in one point and breathing respirando y enfocando la mirada and if you fall no worries come back again this is just again y si te caes no pasa nada pues lo intentas de nuevo y sigues jugando con tu compañero do more breaths and now in the next exhale release slow down good are you feeling Maiti? I'm great we're gonna do something that is playful so for that Maiti can you lie in your mat lie in your back yes whatever when yo me tumbo she's gonna lie in her mat ok and I'm gonna move this in a moment and I'm gonna put it to her side and I'm gonna lean in my back also but the opposite direction of her y ya nos vamos a tumbar de lado a lado solo que el compañero va a estar en las piernas de en mi caso yo now we both wanna bend the knees bend the knees toblamos las rodillas and now with the hand that is closer to the body go underneath the knees and grab the opposite hand yes con la mano que está más cerca del compañero la pasas por debajo de las rodillas y coges la otra mano la que está por fuera del cuerpo now straight the legs y estiras las piernas this is called London Bridge and it's very funny and it requires cold so you have to leave your legs and move your body to the opposite side where she is and she's gonna do the same at the same time so we leave the bridge and we move to the other side esto se llama el puente de Londres y requiere un ejercicio de abdominales en lo cual es importante que 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 os sincronicéis y vais a verlo como lo vamos a hacer sí sincronicity just have a look later you can do it by yourself so inhale lift your legs al inhalar leave your bum and move to the other side y te mueves hacia el otro lado again inhale inhalas move your bum and lower your legs el culete hacia el otro lado this is the way it goes so get ready and once you're ready we're gonna do it for a few times ok let's go inhale exhale sincronizando la respiración in and out don't get stuck with the bum keep moving inhale que no se sotasquen los culetes exhale inhale inhale I like that translation inhale exhale activation in your core inhale activando el core exhale keep moving two more times in and out inhale exhale the last two inhale and out and the last one inhale and exhale trabajar el core nunca fue tan divertido yes now you're gonna release the hands sueltas and come back to a sitting position y vienes a una posición sentadas very good yeah that was intense to activate the cover so vaya baño en la piscina nos vamos a dar Pedro y yo we're gonna swim in the pool later now she's gonna lie in her back lie in the mat de nuevo me tumbo en la juguilla can you come a little bit closer here we move a little bit the mat the mat yes it's more in the center maybe you can use that mat and bring it a little bit closer to the center of the cover ok perfect lie here this is like lining her back this is some stretching that is really useful for the back of her so basically stretch both legs with love and care we're gonna grab the leg lift it a little bit and look what I'm gonna do I'm gonna do a lunge with my legs to feel comfortable in my position if you do it like this you're gonna hurt and you're back so try to open your legs and your spine your back is straight ok el compañero que está ayudando a la persona que está tumbada para evitar redondear la espalda estira las piernas y hace como un lunge como un especie de squat para mantener la espalda recta now look at this I'm gonna bring the head leg to her body look at my palm is facing down and I'm pressing the Achilles tendon forward to her to avoid her to bend the knee I can put my hand in her knee don't press just hold it here and keep pressing towards her body mucho cuidado con esta pierna que no prescule contra la rodilla pero simplemente para recordar a la persona que está tumbada que no lo adoble y cogemos con mucha seguridad el talón de Achilles para estirar la pierna now you communicate with her do you want more? y vais comunicando si queréis más ok si se decimos a little bit more so I push a little bit more y vais a notar realmente la resistencia del cuerpo o sea el cuerpo va a hablar pero podéis comunicaros totalmente y para salir le ayudas a doblar la rodilla las manos al lado porque ahora voy a presionar con una mano sobre la pierna y la otra mano en el chimbón para trabajar la pierna para hacer más stretch y de aquí presionas un poquito contra la parte baja de la rodilla y contra la espinilla para estirar la ingles y ahora slowly release y con mucho amor y cuidado trae el cerebro nuevo y con el otro lado lo mismo y cambiamos long step for a lunge so you feel comfortable here and now press the heel or the heel stand up towards her body and talk to her it's okay it's okay or you want more a bit more this is just to hold the knee vale mucho cuidado con esta mano que no presiones contra la rodilla simplemente para mantener no presiones no presiones no presiones pero some people will be like this depend on the knee so try to bring it back and straighten the leg and move this si veis que el compañero dobla la rodilla en vez de ir tan profundo vais menos profundo hasta que la mantenga estirada y así le ayudáis a estirar el isquiotibial the person that is receiving the adjustment that is lying breathe the oxygen is needed to stretch the muscles so breathe and relax es muy importante para la persona que está en mi posición respirar para estirar esos músculos respirar respirar relajando couple of more breaths maybe she can go deeper this is flexible and now slowly again and really doblas la rodilla press the knee towards the chest and hold it for a few minutes y presionas hacia el pecho hay personas que a veces tienen compresión en la cadera igual le viene mejor ir hacia la axila vais hablando that's true open to the side in case you feel some compression in the hip joint and now slowly bring it back to the mat good Steven you can do this at the end grab both ankles y al final coges ambos tobillos find your goddess pose so your spine is nice and long and start swinging the legs of the person to one side to another side very slowly y con las piernas dobladas para mantener la espalda recta vas avanzando tu compito very nice and at some point you bring the legs down y bajas las piernas and she's done ok y ahora me toca a mi dad ya so now i'm gonna lie and she's gonna do the same to me you change partner i can do it i have the sun in my head so vale acordaros con mucho amor cogeis el tobillo de vuestro compañero hacéis un espacio un paso grande y con la mano con la parte entre el índice y el pulgar vais a ir rest rest keep pressing get a bit more get a bit more if you can i can go a little bit deeper respirando acordaros de respirarlo si estáis abajo repress a little bit deeper thank you and after a few breaths you can bend the knee y después de las faltas respiraciones doblas la rodilla and press against the chest y empujas esa rodilla contra hacia el hacia el pecho o hacia la axila and you feel discomfort towards the side towards the armpit si notas que el compañero tiene mucha tensión en la cara le puedes recordar que se relaje que se relaje los hombros a veces los el cuello la frente se tensa y cambias con muchos firmaditos desplazas la pierna y cambias paso al frente repress a little bit more mightas if you can two more stretching the back of my leg como veis como veis los que estáis de pie estáis casi haciendo un estiramiento lateral a Pedro le gusta a Pedro le gusta y ahora bend the knee y doblas y doblas contra la rodilla y contra la espinilla si es mucho la otra persona te lo diga la espinilla o si necesita más y como antes abres las piernas y coges los tobillos la espalda recta swing the legs to one side the other side this is very relaxing the legs hay un estiramiento que es muy bolsoso que es con tus rodillas que si no es con la rodilla de tu compi esto es como el conductor del camión truck driver driving a truck with the knees soft and bent that's another variation ok ok my tail one more thing that we can do can you sit with the sole of the feet together in barakonasana facing this yeah sit here because the sun is going to be too much for you and now yeah maybe you can lean back come closer and your forearms behind you so you lean back in your forearms yes yeah so you feel comfortable now look at what I'm going to do with my knees I'm going to push the feet closer to the peewee ball and now soft you're going to lean forward and lean the way that your body towards here vale con las rodillas ayudas a la persona que está en mi situación atrás los pies más cerca de la ingle y con mucho mucho cuidado con las manos vas apretando contra las piernas y con tu cuerpo vas inclinándote hacia frente pero con mucho cuidado the person that is receiving the adjustment might breathe and relax and we're opening the hip estamos ayudando a abrir las caderas y la que está tembada o tembada o tembada y desplique y desplique y desplique y desplique y desplique y desplique opening these channels in your groins in your adapters allowing the prana the energy to flow and now after a while you will see that she is releasing tension and going deeper so you can press a little bit more but hold without much pressure yes and now you feel it sitting in your heels and slowly doing the knees together and slowly slowly empiezas a traer las rodillas juntas and now you can shake the legs for a moment y le da su masajito así agitando las piernas very good now we can change the front so solo the feet together heels closer to your pre-week bone lean back into your shoulder forearms la persona que está tumbada sobre los antebrazos y yo con mis rodillas le invito a Pedro a que vaya con los pies más hacia el aire tranquila I'm fine like this y con las manos con mucho cuidado aprietas y vas inclinándote si estás recibiendo el ajuste ya está close tus ojos y des el que está abajo recibiendo simplemente respira es muy importante respirar es que puede apretar algunos puntos gatillos esos canales que se abren en la ingle podéis aprovechar este momento para meditar en esas excepciones y con cuidado con mucho cuidado a acompañar a traer las rodillas al centro y le das un masajito así amazing shake the legs release the tension ok do you want to do with the legs open so we're going to do another variation now that the hips are open vamos a ver que tal aquí yo estoy un poco inclinada en casa vais a estar en la misma posición ok so we open the legs wide now in a straddle and yeah we're going to grab the arms yeah four arms cogemos los antebrazos hay una persona que tiene los pies por dentro la otra que tiene por fuera y como veis tenemos los dedos de los pies apuntando hacia arriba now we lengthen the spine and lean back a little bit so lengthen ayudamos al compañero a estirar la espalda estirándonos hacia atrás now we can go a little bit forward if we want and the other person goes a little bit back o sea que tiene las piernas hacia afuera empieza a inclinarse hacia el frente now when you have enough we change we stay for a few breaths estamos ahí unas cuantas respiraciones antes de cambiar big breaths and now come back to the center inhale the other person goes forward y cambiáis la posición de los pies and you can change the position of the legs primero os ayudáis a estirar vale que no estéis aquí and come through the spine inhale and now she leans forward and I lean back and I hold her for a few do you feel in my tail good in my case estará ahí seguramente mejor cuando no hay inclinación in my tail in my tail ready for that inhalando inhale inhale and y ahora nos vamos espalda a espalda for the hold we're gonna do the last one so we grab the opposite arm and now inhale with the arm that is free inhale and now we go for a lateral stretch yes hold here breathing to the side of your body the left side of your body respira si quieres coger del pie al compañero si llega do you reach yes open your rib cage to the sky abriendo feel the side as best abriendo el corazón hacia el cielo now inhale grab the opposite arm es hacia el otro lado abriendo las costillas respirando con unas cuantas respiraciones si quieres le haces cosquillas a tu compi en el pie y volvemos para terminar hasta la espalda con espalda ok we're gonna sit let's cross back to back as we started in the beginning match the breath with your partner if you can again de nuevo sincronizando la respiración con tu compañera o compañero feel your mind calming down finding silence el silencio interior entre los dos finding that energetic connection that we have created to this practice quitando esa conexión energética que hemos desarrollado en esta práctica antes de terminar completamente lo que vamos a hacer es como una mezcla del London Bridge nos vamos a inclinar hacia el lado izquierdo towards the left side and we can say right arm over el brazo derecho por encima y nos tumbamos sobre la ingle la pierna derecha del compañero y aquí nos quedamos un rato receiving the raise of the sun in my head y respirad profundamente abriendo el pecho las caderas por última vez breathing deeply opening the hips the chest toma una respiración más y de nuevo estiras el brazo vienes al centro y vas al otro lado si queréis podéis cambiar la posición de las piernas y si no las dejáis como están oh so good I find I have found the pill Pedro ha encontrado su almohada un more last breath última respiración And now slowly come back again. Ok. So back to back. Espalda con espalda. Let's take a deep inhale. Inhala. Through the mouth exhale. One more in. And out. So back. Are we going for Shavasana? We can finish in Shavasana. If you want. If you want. With your hands together. In the heart. Namaste. Namaste everybody. Thank you everybody. We are going to give you a bath for everyone. It was a pleasure to have you here. I hope you enjoyed the practice. And yeah. Stay well. Stay blessed. Namaste. Namaste. Pedro está conectado muchos días. Lo podéis seguir en su canal. Pedro Salazar Frutos en Facebook. Y yo. Maite Méndez. También en YouTube. Facebook. Donde queráis. Y un beso muy fuerte también a Radio Luna. Thank you guys. Bye. I'll see you next time. Thanks again.